Epiquedones aperros, buenos días Ay Lunes, lunes de descanso, por cierto, antes de estar este día, con descanso natural, solo vamos a plasmar algunas cosas. Descanso, yo creo que vamos a ver películas, cuando sé de comer trozos de papas, como lunes familiar, algo así, sabres. Come. 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 Oh, me chigue. Dale. No. Pinchatelo, de por si hace te iba a caer una vez. Primero es nombre. Apellido. Desesperada. A ver. Ciudad o país. Ya estabas ganando, dices, ¿no? ¿Cuál? Ciudad o país. Apellido. Y ya está. 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 Adiós.